Tras el movimiento social que se registró durante la tarde y noche de este 4 de abril del 2024 por un grupo de personas que esperaban llegar a la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y tras las situaciones divulgadas sobre todo por un video donde se muestra la violencia, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, emitió un comunicado al respecto. UPIAP siempre se ha caracterizado por la defensa y lucha por nuestros afiliados y familias. Somos respetuosos del derecho de libertad. Estamos de acuerdo que cada individuo puede hacer uso de ese derecho. Desde UPIAP repudiamos las agresiones que ocurrieron en la manifestación del día de ayer, jueves 4 de abril de este presente año. Hacemos un llamado a construir el desarrollo de nuestro cantón con propuestas y no a gritos y a violencia.